La Agencia Espacial Europea busca astronautas. Los interesados en viajar al espacio deben tener entre 27 y 37 años de edad, contar con una formación académica en ingeniería o ciencias naturales, así como dominar el idioma inglés y, si es posible, el ruso. Una carrera de fondo con premio final, un viaje a las estrellas. La Agencia Espacial Europea busca astronautas. Imprescindible licenciatura en ciencias, ingeniería o medicina, hablar inglés y tener entre 27 y 37 años. Un sueño para decenas de personas. Poder ver esas cosas que solamente puedes ver normalmente en la televisión como imágenes y que pienso que tienen que ser una experiencia única, inigualable y también poder llegar a ayudar al resto de la humanidad a descubrir cosas. Algo que ya hizo Pedro Duque, sabe bien de lo que habla, fue el primer astronauta español. No se esperan gente que sea capaz de hacer grandes hazañas físicas, sino más bien gente que tenga ilusión por aprender y que no se le acabe nunca. Todos comparten un sueño, poder volar al espacio. Hoy solo se trata de una sesión informativa, pero quizás a algunos les lleve hasta Alemania, el centro europeo donde se forman los astronautas. Y allí estudiarán, entre otras materias, ruso, fotografía e incluso nociones de supervivencia. El próximo lunes comienza el plazo para presentar las solicitudes. Quien consiga superar todas las pruebas tardará al menos cuatro años para llegar al espacio. Otros no lo harán nunca. Aún así, para todos, intentarlo merece la pena.